Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magic Ross Prueba de rol, prueba de rol, vale, no la había hecho porque la quería traer Tengo victoria 2 y 0 de 3 contra Dioschan sin despertar y sin skin Y bueno, vamos a explicar los más básicos Son logros, te dan dos tipos de héroe para luchar En este caso es meta artillero, meta soporte Y son objetivos de logros El objetivo de la vida, de cuánto daño más hacerle De el daño alcanzable por artillería Tanto dos diferentes, dos, cuatro, bueno, y alcanzar el daño a la par Bien Y el meta soporte que es más o menos lo mismo ¿Qué conseguir de aquí? Pues mirad, como esto es de artefacto, esto es muy básico Lo más fácil para conseguir es O lo más interesante, la gema estelar Para llegar luego a 5, pasar de categoría dorada a categoría roja Esta, que todavía no he llegado yo a ella Pero es para activar todo el potencial cuando tienes a tope Que esta se puede ir guardando Y la más importante, la gema lunar Que es la que te hace ir abriendo espacios Bien, pues dicho todo eso Han dicho que tenemos que jugar con artilleros Pum, pum, pum Y soportes Lo bueno de los soportes es que Pues tienes esto Aquí no vamos a hacer mucho daño, así que mira Exactamente Vamos a hacer esto y a repartir chochas Vale, con Merlin, aunque os parezca tontería Es un soporte bastante potente Ya que potencia y demás Y para todos los que no entendáis esto ¿Por qué jugamos esto? Porque vosotros, por ejemplo Tengo un chaval, Manatics Que estaba hablando con el por Discord Que está en nivel 42 Esto cuando empieces a tener despertar Es más o menos, yo creo que sea Que las pruebas de rol El artefacto y demás Es a 105, 106 Más o menos de nivel Todavía te queda un poquito, chaval Pero tienes que pillarlo para saber Qué es lo que pasa Porque llega un puntito que bueno Reparten lo que no está escrito Bueno, un 27,9 está bastante bien 18 logros No voy a verlo, lo voy a guardar Yo quiero mis logros Y hemos hecho, pues al mezclar logros de todo En soporte, pues como hemos usado 3 soportes Me permite esto 3 de 4 tal, ¿vale? Es contra más soportes mejor Tienes 3 días para ir completándolo En artillero teníamos 2 cosas Ahora vamos a cambiar de artillero Si tal y el objetivo de la vida Pues le hemos quitado bastante Aquí donde lo veis En un momento dado nos hemos puesto con bastante Yo tengo recordatorio, pues esas 2 ¿Por qué? Porque es lo que me interesa Y es lo que yo quiero ¿Qué pasa? Que todavía no voy a hacer nada Hasta que no termine todo Y ya está Así que vamos a seguir Bien Dicho esto Soportes Aurora Tú Y ya Ahora tanques Ya hemos usado esos 2 Pues esta Esta Y esta Y esta Mira Mania 3 me ha hablado Vale No creo que hagamos mucho daño Pero es para seguir completando logros Punto Lo que quiero que sepáis Encima tenemos un Un apal combo No van a hacer mucho daño Pues esto Aunque Aurora le va a dar potencia Pero no los tengo tan bufados Como para que puedan hacer mucho daño Con lo cual Pues todo lo que le bajen Para mí está de lujo Le van a bajar la mitad de vida Pues oye Ni tan mal Ni tan mal Para los logros Bastante bien Un 55 Ocho logros Pues está bien Y guardamos Cosa que es la idea 36 para la compra Vale Nos vamos a poner en Con ocho logros Ocho por ocho Bueno Son dieciséis más El 52 De logros Y nos queda una Bien En soporte Llevamos 5 de 6 usados Y en tanques de artillería También Ahora sabéis cuál es la idea Vamos a intentar superarnos Lo que hemos hecho antes En daño Claramente Literalmente Vamos a usar esto ¿Por qué? Porque quiero velocidad y fuerza Y quiero probar Y comprobar Si podemos llegar A superar Lo que hemos hecho antes Literalmente Bajarle del 27 Y además Aunque ya los tengamos usados No conseguiríamos logros Si no bajamos De cierta cantidad Si bajamos del 45 Cosa que ya está Conseguimos Pero queremos bajarle Del 27 Que es el objetivo De los otros 3 Para más logros Y implica que no la vamos a cargar Porque con 20 segundos Y el poca vida le queda La reventamos En el último Pues ya está 2% y murió Me sobran 7 segundos Muy bien Otro 7 logrito Pues claro Que lo vamos a guardar El objetivo de la vida El más importante Lo hemos sacantero Este le hemos sacantero Así que este ya nos da igual Y estos Que son los que tienes que conseguir Pues bueno Pero te pones en 66 Y consigo 5 Ya tengo 15 de 20 ¿Vale? Para el que lo sepa El que no Pues bueno Vierto es que esto lo teníamos Eso nos da igual ya Y bueno Fiesta del verano Yo ya tengo mis deseos De hoy Pero vamos a ir abriendo Estas cositas Te he dicho Yo me voy a ir a 50 Tengo 13.000 diamantes Hoy O sea En una par de horas Son dentro de 3 horas Voy a poder sacar 20 Me voy a dejar 2.000 diamantes No bueno 3.000 diamantes De golpe Para llegar a 50 Son 20 y 20 más O sea son 20 Bien ¿Qué quiero explicaros con eso? Muy fácil Yo ahora mismo Para el que quiera ver esto Tengo 39 gemas De Lisa ¿Vale? Estamos hablando Que a cada 50 tiros Yo engancho 36 gemas O sea Si pillara alguna suelta aquí Bueno Cualquiera de los otros 3 Serían otras 39 Estaríamos hablando Que yo A partir de hoy Me quedarían 2 gemas Para sacar el legendario Eso que implica Que en 2 días Te haces el evento Pero Como tú quieres Gemas Estrellas O sea Quieres más estrechas Sin más gemas La idea de Lisa Para mí Descuento Yo no he comprado En fin Me consigue Más de lo mismo Para que veáis un poco Era el sorpresa ¿No? Sí Me han faltado 5 Para conseguir otras 10 tiradas Que eso lo voy a sacar Mañana Cosa que también Yo soy un poco hype Y si tienes diamantes No hace falta Que compres 10 tiradas Te puedes centrar En las almas ferales Sinceramente A mí me faltan 5 Justo clavas Para seguir preparando Un héroe En este caso Mago Tenemos a Teresa entera Y estamos empezando Con Con Acción O sea Yo a lo mejor Podría perfectamente Cogerme las 5 Que faltan Para poder subir Esta roja O cualquiera De las otras Dos Y ir preparando Ya el héroe Pero Nos interesa Alisa A ver Un momentito Esa supus Sí, verdad Sí Nos interesa ¿Vale? Tiene historia Que es la que hemos hablado Que es la que os enseñé Pero Vamos a ver Las habilidades Que no habíamos visto Vale Eso es lo del deseo De sobrevivir Bueno Lo bueno que estaría Es Que dieran un poquito Eso También Esta es la pasiva Claro Pero estaría bueno Que lo vieran No que te la pongan ahí El arma Es una jeringuilla Toma No lo había visto Ahora sí Cada esperanza Mejora El daño Absoluto Un 5% Todos los aliados Mejoran Su poder Mágico Y físico O sea Sí Resumen Ovoid Que no deja Revivir vida Y Merlin Es una mezcla De los dos O sea Sí Potenciar un equipo Con ellos Tiene que ser la hostia Habrá que verlo Ya os traeré yo algo Ya sabéis Que yo Pasas cosas No tengo problema De una vez lo tengamos Traerlo Vale Esto ya está Luego Es lo que hay Literal Mira Mi diamante El 90 Que nos bajaron Y nos subimos Ya está Pues La rueda Aquí me interesaría Enganchar a Ophelia Pero bueno Aquí la gente Se ha vuelto loca Por Ophelia Cuando estamos Tujo en el evento Pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Directo De Magirus Bye bye Darle a like Suscribiros Y activar la campana No me voy a cansar De decirlo Lo voy a repetir siempre Darle a like Y suscribiros Importante Para que mis vídeos Se vean más Y haya más contenido Y más visibilidad Bye bye